Siento que el sol Siento que el frío me atrapó Y que el miedo me ganó Me fui perdiendo sin razón No fui contigo Las cuerdas de esta soledad Ataron fuerte en mi interior Y ya no me puedo soltar Y me olvidé de lo que soy Enjueve y en tu mirada Ya no estás conmigo Me muero y me sentí Sin amor no tengo amigos Sentí la triste compañía De la tristeza Solo quería que me digas la verdad No voy a llorar No vuelvas a llamar Si te das la vuelta No intentes regresar No, no, no Ya encontré un amor No, no, no Que me hace mejor Ahora que estás lejos Sé que soy la que ganó No, 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 no Soy el chelotina Es un sentimiento No puedo parar Es tu calor el que faltó Para abrazar a nuestro amor Que poco a poco se murió Quedó perdido No llevo tiempo superar Que estar sin ti era mejor No me volví a enamorar Hasta que alguien apareció Y ahora que tengo otro amor No vuelvas a llamar No quiero jugar No quiero ser soltada No, 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 no No voy a llorar No, no, no No vuelvas a llamar Si te das la vuelta No intentes regresar No, no, no Ya encontré un amor No, no, no Que me hace mejor Ahora que estás lejos Sé que soy la que ganó No, no, no No, no, no Un, dos, un, dos, tres, va No voy a llorar No, 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 no No vuelvas a llamar Si te das la vuelta No intentes regresar Ya encontré un amor Que me hace mejor Ahora que estás lejos Sé que soy la que ganó No, no, no No voy a llorar No, no, no No vuelvas a llamar Si te das la vuelta No intentes regresar No, no, no Ya encontré un amor No, no, no Que me hace mejor Ahora que estás lejos Sé que soy la que ganó Ey Y al final Laview ¡Hola, hola, hola ! ¡Junona fuerte ! ¡Junona fuerte ! Siempre jugada fuerte ! ¡Gracias!